Hola traders, les habla Gabriela nuevamente. Ahora vengo con un análisis del mercado de divisas, el mercado Forex y en particular de la libre esterlina. Hoy día hemos tenido movimientos hacia la baja que han venido desde ya varias sesiones, pero lo destacable es que hoy día está justo en el nivel de los 1.22, lo que podría gatillar una oportunidad de entrada al mercado. Antes de partir a revisar lo que está pasando en el gráfico, los quiero dejar a todos invitados a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube de inversiones y trading para que puedan acceder a videos de análisis de mercado todos los días, a videos tutoriales todas las semanas y también a seguimientos en vivo que hacemos a través de live en YouTube de algunos eventos fundamentales como decisiones de tasas de interés, como el non-fan payroll, entre otros más. Así que no se olviden de suscribirse a nuestro canal, denle clic a la campanita para recibir todas las notificaciones y si les gustó este video también pónganle like. Así que bueno, vámonos rápidamente a lo que nos convocó hoy día, libra dólar. Voy a partir por la libra dólar porque creo que es el par que merece nuestra atención. Quebró los 1.22 hace un par de minutos atrás, un par de horas atrás. La tendencia sigue siendo bajista. Fíjense que trae un canal hacia la baja importante que lo ha llevado a retroceder en por lo menos la última semana en alrededor de, les digo de inmediato, más de un 3,35%, lo que es bastante importante. Estamos hablando de alrededor de 420 pips, bastante en realidad y está por debajo de la media móvil de 50 y la media móvil de 100 periodos en gráficos diarios. ¿Por qué lo destaco hoy día? Porque si bien trae esta tendencia hacia la baja y trae también el movimiento, déjeme quitar esto, el movimiento dentro del canal bajista, está por debajo de estas medias móviles, pero lo destacable es que está justo en este punto. Este punto de soporte lo mantiene desde el día 27 de marzo. No ha logrado generar el quiebre de manera definitiva, pero ya logró hacer algo muy parecido a lo que se vio en su momento el 7 de abril. Desde esa fecha que no se quebraba los 1.22 y hoy día tiene razones bastante importantes para hacerlo. Tuvo una detención también a raíz de un fundamental. Ahora les explico por qué. Miren, si nos vamos a un gráfico de una hora, se van a dar cuenta que este instrumento tuvo una caída más importante a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana y a las 8 de la mañana y luego a las 9 rebotó hacia el alza. Bajémosle un gráfico de 30 minutos. En 30 minutos se van a dar cuenta que el alza vino luego de la detención de las caídas a las 8.30 de la mañana. ¿Qué significa eso? Que había un fundamental que se entregó a las 8.30 que generó un movimiento de rebote al CISTA. Esos fundamentales fueron los siguientes. Por un lado, las solicitudes de desempleo por parte de Estados Unidos, que de hecho voy a actualizar el gráfico, se van a dar cuenta que fue un dato que estuvo peor de lo esperado. ¿Por qué? Porque hoy día se iba a dar a conocer esta cifra y se esperaba que tuviéramos una cifra de 2 millones y medio, que estaba por debajo de los 3.176.000 personas que habían solicitado el desempleo la semana pasada. Finalmente la cifra fue 2.981.000 personas, que es menor que la semana pasada, pero lamentablemente no fue una caída considerable. Si bien la curva viene cayendo, esto preocupa un poco. Está muy cerquita de la lectura de la semana pasada. Si la próxima semana volvemos a tener una cifra en torno a los 2.900.000 personas, quiere decir que hay un fuerte daño al mercado laboral en Estados Unidos, porque no sigue cayendo la cifra de desempleo de una manera considerable. Recuerden que antes siempre teníamos una cifra del desempleo en torno a los 200.000, 300.000, pero no cifras tan elevadas. De hecho, si ustedes se fijan en términos históricos, cuando tuvimos la crisis financiera subprime del año 2008, fíjense que lo máximo que habíamos tenido estaba por debajo del millón. Claramente estamos muy lejos de esa cifra. Aquí tenemos una vela que arrasa con todo esto y hace que el gráfico se vea deforme por lo escandaloso que fue el dato. Y claramente preocupa. ¿Por qué? Porque podríamos estar mucho tiempo. De hecho, Jerome Powell ayer, el presidente de la Fed, dijo que esta era la crisis financiera más grande de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. No ha habido otra de tal magnitud desde esa fecha. Y ¿por qué hablo por Estados Unidos? Porque este dato elevó la depreciación en el dólar y a raíz de lo mismo la libra ha logrado detener las caídas. Por otro lado, también conocimos otra noticia bastante importante el día de hoy y que tenía relación al Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra hoy día dijo que no está considerando llevar las tasas de interés por debajo de cero. Esas fueron declaraciones que nos entregó el gobernador Andrew Bailey. Ahora, él se negó también a descartar por completo esa medida. Él dijo que siempre era prudente y particularmente en esta circunstancia no descartar absolutamente nada para siempre. También mencionó que no es algo que estén planeando o contemplando actualmente, pero no quiere decir que no lo vayan a hacer a futuro. Recuerden que hay otros bancos centrales de Europa y Japón que han llevado las tasas de interés a niveles negativos con resultados mixtos. No le ha dado tan buen resultado el tema de la tasa negativa. Así que la idea es tratar de disuadir a los bancos de retener el exceso de efectivo y alentar a los préstamos aumentando la inversión empresarial y el gasto del consumidor, pero en este momento los bancos están principalmente enfocados en entregarles líquides a las empresas para que de esa manera puedan subsistir y no quebrar en este periodo. Eso ya lo ha dicho la Reserva Federal ayer, eso ya lo ha dicho el Banco de Japón en la sesión de Asia de hoy día, eso lo está diciendo el Banco de Inglaterra y otros bancos centrales más. Así que también eso lo quería mencionar porque es un fundamental que ha impactado directamente a la libra dólar. En este momento y al parecer para la sesión de trading del día de hoy el precio de la libra dólar va a estar cerrando en torno a los 1.22. Ya vimos la detención de las caídas y al parecer encontraría el precio de cierre para esta sesión entre los 1.22.25 y los 1.21.78. Obviamente vamos a tener que esperar y ver si es que efectivamente eso es así. Para el resto de la sesión en términos de fundamentales solamente nos queda conocer datos de a la 1 de la tarde declaraciones de Kashkari que es miembro del FOMSI y a las 6 de la tarde hora de Nueva York declaraciones de Kaplan otro miembro del FOMSI. Para el día de mañana viernes y con esto cerramos la semana el mercado no espera datos para Reino Unido pero sí para Estados Unidos y de muy alto impacto a las 8.30 de la mañana ventas minoristas para Estados Unidos y también vamos a conocer datos relacionados a la producción industrial. Ambos datos podrían ser claves para poder ver qué tan fuerte podría seguir el dólar y dependiendo de eso cómo puede continuar también la libra dólar al cierre de esta semana de trading. Para dar una rápida repasada a los otros instrumentos el euro dólar está logrando rebotar hacia el alza un movimiento bastante importante en la última hora que nos ha llevado a ver una corrección desde los 1.079 hasta los 1.081.96 así que probablemente también trate de cerrar entre los 1.078 y los 1.082 y en el caso del dólar yen tenemos un movimiento hacia el alza por parte del dólar que le ha permitido en esta última hora nuevamente alcanzar los 107.042 pero mucho ojo mucho ojo con qué con esta zona de acá aquí tenemos un cruce de la media móvil rápida a la media móvil lenta hacia abajo lo que entregó una señal de venta y eso lo hizo a las 6 de la mañana ahora mismo está usando la media móvil de 50 periodos como resistencia así que mucho ojo porque en este momento tiene sesgo bajista y a punto de intentar cambiarlo así que bueno espero que todos tengan una excelente sesión de trading no se olviden visitar nuestra página de inversiones y trading.com de hecho se las voy a mostrar ahí encuentran mucho material educativo van a encontrar información de mercado a través de nuestros análisis diarios de mercado van a poder acceder a nuestra sala de trading en vivo van a poder acceder a nuestros vídeos tutoriales a una lista de suscripción para poder recibir el vídeo de mercados en 5 minutos muy temprano en la mañana y también acceso a nuestros calendarios de webinars la próxima semana tenemos dos webinars especiales el miércoles un webinar de cuál es tu estilo de trading para poder ayudarlos a identificar la mejor manera de operar para ustedes dependiendo de cómo se sientan al momento de enfrentar un gráfico y el día jueves el webinar junto a Javier de el oro como cobertura al COVID-19 también si necesitan servicios de coaching de trading coach tenemos también apoyo para que ustedes puedan mejorar su trading así que bueno espero que tengan una excelente sesión de trading nos estamos viendo ya mañana con un nuevo vídeo de mercados en 5 minutos y más análisis de mercado que estén muy bien hasta luego